¡Suscríbete al canal! Y acá tengo a un amigo que le va a... Usted va a mi redacción y lo primero es... Ese lo dice, comience por lo más importante. Ese lo más importante. Y me dice, Oviedo dijo que le van a pedir a Garica que se quede. O sea, me ha dado... ¿Has visto cómo ha ido él despabilándote? Ha dado ahorita la noticia más importante. O sea, ese lo dice y lo da al final. Por eso digo, cuando vienen a la relación los chicos, yo le digo... ¿Cuál es la noticia más importante? Ha traído su sobre... Ah, mira. ¿Su sobre Manila? ¿Sabe cuál es la noticia más importante en Alianza? O sea, pintaron el club hoy día. ¿Pintaron el club? ¿Ese noticia más importante? Y después le pregunto al chico... Oye, una pregunta... La gente cree que libreteamos. O sea, no, no. Es su estado natural. Es su estado natural. Es señor Valencia. Pero es que ese lo dice más importante. Es que no estábamos en redacciones. Señor, señor. Y aprenda. Ahorita va a entrar un colega que le va a preguntar y le va a decir... Porque lo he tenido. ¿Quién te va a explicar? Y él ya está escuchando el programa y va a analizar el tema. Señor. Va a analizar. Señor, esa es redacción. Aquí estamos en radio. Está bien. Pero díganla, ¿díganla? La noticia más importante en radio. ¿Me va a enseñar periodismo? Pero, 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 pero es que esa noticia más importante es lo que me hace ahora. Y me dice... Voy a apretar. Vido le ha pedido a Garenka. Garenka. No, no le ha pedido. Quédate, Garenka. Garenka, quédate. Ricardo. Ricardo. Quédate. No te vayas, Ricardo. Ricardo. Quédate. Quédate. El 6 de abril. Bienvenidos a Deporte 2 en vivo a través de la página de Robert Marcos. Malca. Estos son los titulares. Vamos. La más cordial bienvenida a un gran colega y amigo. Lo conozco... Bueno, no, no es un secreto. Ya son 28 años que nos conocemos toda una vida. Creo que es la edad de Luchito o más todavía. Pero bueno, es un gusto compartir en esta oportunidad con mi brother, mi amigo Silvio Valencia. ¿Cómo estás, Silvio? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Deporte 2 con la página oficial de Robert Malca. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Sí, nos conocemos. Como bien tú dices, ya tenemos años. Sí, creo. ¿Cómo han pasado los años? ¿No? Uno ya se vuelve... Ya viejo, ¿no? Ya viejo, ¿no? Un saludo para ustedes. Me gusta el programa, lo he visto ahí en algunas oportunidades, por ahí que me han invitado en varias oportunidades. Pero bueno, ahí estamos para hablar de esto que tanto nos apasiona con tus compañeros ahí, de este mundo del fútbol, ¿no? Y de lo que se viene, ¿no? Una cosa muy complicada, creo yo. Exacto. Sí, la cosa está complicada todavía. Complicada en el sentido de que, si bien los médicos están trabajando, o sea, el tema médico no nos compete, no somos acá especialistas en medicina. Salvo Luis Fernando, que conoce un poco más del tema. Pero a nosotros nos atañe lo que nos llevó a esta profesión, la actividad deportiva, el fútbol competitivo. Pero sí nos compete, porque lo que diga el gobierno, escuchaba la nota con Negrini que le hacían, y varias cosas, discrepo, ¿no? Tú le decías, pero ¿cuándo, Bernice? El tema no es reiniciar, el tema es cómo se va a transportar la gente. Esto es un tema muy complicado, yo lo analizaba, tengo muchos amigos, y el tema viene duro, la mano viene muy... Es más, mira lo que te voy a decir, me atrevería, no sé, voy a hacer un poco de que este año la cosa como va, no va a haber torneo. Hasta el 11, estado de emergencia, hasta el 11 de junio, de ahí el tema de los aeropuertos se van a cerrar. No quieren jugar a puertas cerradas los clubes. Uno de tus compañeros, bueno, no los ubico bien, decía que a puertas cerradas no, porque las taquillas, y ojo, tú le decías, ¿cómo se reanuda el torneo? Claro, la mayoría de equipos, en la cual un par, dos, tres, tienen la mayoría, quieren jugar apertura y clausura, o sea, tienen que jugar de local en su cancha, y obviamente de visita, como mínimo, quieren una apertura. Porque este año bajan cuatro, bajan cuatro, yo así como veo el torneo, ojo, yo creo que el torneo tiene para rato, tiene para rato para que se reanude el torneo. Ok, ok, hay varios factores, tú estás hablando del tema del transporte, pero el estado de emergencia, Silvio, amigos, no es de ahora, una cosa es el estado de emergencia, otra cosa es la cuarentena, el aislamiento social. Si se levanta el aislamiento social, seguimos en estado de emergencia, pero se podría realizar actividad deportiva. Ahora, si no tienes jueves en público, pero piña, pues, si no tienes jueves en público, tienes que acatar, así como tienes que acatar y quedarte en tu casa, tienes que jugar sin público. No puedes decir piña porque los equipos, no te digo que viven, no te digo que viven de la taquilla, pero cuando juegan con Hugo Alianza es parte de ello. Lo que viven los equipos son de lo que le paga la televisión, el 90% es lo que le paga la televisión, como te decía, o sea, casi lo que te paga la televisión va para la planilla. El resto de pagos minoritarios, de transporte, alojamiento, o algunas cositas extras, viene de la parte de la taquilla, porque si no, los equipos están... A ver, supongamos lo que te estás diciendo, a partir de junio se reanudaría, pero quita el torneo intermedio, o sea, con las fechas, termina lo que te resta de la apertura e inmediatamente continúa con la clausura. No va a haber intermedio porque no va a haber Copa América, no van a haber Juegos Olímpicos. ¿Y cómo lo vas a transportar a los equipos? ¿Cómo vas a transportar a los equipos? Pero para el mes de junio ya se puede transportar por lo menos grupos pequeños. No se va a transportar, no se va a transportar los aeropuertos. ¿Cómo sabemos? Bueno, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, de muy buena fuente lo sé, te lo digo, de muy buena fuente lo sé, los aeropuertos. Esta es una pandemia donde, ojo, esto no termina ahora, el rebrote es lo peor que se viene. De acuerdo, de acuerdo. No creamos que termina en dos, tres meses y se sigue, no. No, aquí están muertos muchos negocios, el gimnasio, los cines, los coliseos. Hay muchos negocios que van a morir, los restaurantes van a morir. Pero yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo soy músico, yo soy músico y no va a tener contratos por lo menos hasta el 1 de julio. Probablemente, yo lo sé, en ese aspecto. Pero alguna solución se tiene que dar, o sea, no basta, o sea, ¿qué es peor? No hay soluciones. Que se juegue menos o que no se juegue, ¿qué es peor? No, pero es que primero es la vida. Primero es la vida, no estás escuchando. Silvio, ese punto me parece vital para esta conversación. Ni el fútbol, ni el clásico, ni el Perú-Chile, ni las asignatorias valen más que una vida. Ojo, empezando por ese lado. Hay que hacer FIFA eso. Yo creo que esta organización de la FIFA, que tiene mucho dinero, que es muy poderosa, debería de una u otra manera solventar a sus afiliados, que es la federación, y la federación dictaminar algún dinero, algún capital. Ya lo solventó, ya la FIFA le dio, no recuerdo ahorita, pero ya ha dicho que va a darle, me parece que 50 millones le están mandando a las diferentes asociaciones. La FIFA, no con Mebol, FIFA. El tema es que no pasa, el tema pasa por un tema del gobierno, de la parte sanitaria. Ya lo ha dicho el ministro de Salud, señor Zamora. Yo quisiera celebrar un gol, pero aquí tiene que ver, o sea, el tema del fútbol es muy complicado. Arrastra muchas cosas, el transporte, me decía esta persona. Este delegado. Silvio, no nos podemos transportar, o nos van a transportar por vía terrestre. ¿Cómo hace el de Cusco para irse hasta Truquillo? ¿Cómo hace para regresar de Cusco a Truquillo? No puedes meterlo en un busco. Silvio, ¿cómo se han hecho estos vuelos humanitarios, estos últimos? Porque siguen llegando gente de otros países, se siguen enviando gente a sus hogares. ¿Cómo se hacen estos vuelos humanitarios? Son humanitarios, pero el fútbol no es totalmente de nuestra capa. No, correcto, no en este momento, no en este momento. Pero estamos hablando del mes de junio. Ok, yo no digo abril, no digo mayo, no digo julio. Probablemente a partir de julio, la mitad del año. El séptimo mes del año en adelante. Espere, el fútbol no le es importante al gobierno sanitario darle la posición. Nos está diciendo, por favor, no podemos darle el like a ustedes porque se pueden contagiar. El fútbol no es porque la gente humanitaria viene y hace cuarentena. Tiene que irse a un hotel. Los del fútbol no, van a estar en una condición donde no hay cercanía, donde el contacto lo puedes obtener. Ese es el tema. Yo lo veo muy complicado, te lo digo. Yo sí estoy preocupado. ¿Cuál es tu panorama entonces? Mi panorama es apocalíptico. De mi panorama lo veo así. Yo creo que este año va a ser muy complicado. Yo no veo por dónde pueda retornar el fútbol. Y más aún con lo que declaró San Juan. Yo pienso que es igual que Valencia, debido a que... A ver, hoy tenemos que tomar en cuenta que el análisis es día a día. El presidente de la República, todos los días, al mediodía, termina diciendo que las decisiones que va a tomar el Ejecutivo tienen que ver con el análisis día a día de los números, ¿ok? De la famosa curva exponencial de los contagiados. Y todavía estamos sujetos a saber si es que vamos a llegar a un momento en el cual vamos a tener 5.000, 6.000 contagiados y a partir de eso un descenso en la curva de contagios. Yo creo que hoy no es prioridad para ninguna autoridad retomar ningún tipo de espectáculo que... De acuerdo, de acuerdo. Pero a ver, que no se malentienda, que no se malentienda. Estamos hablando del hoy. Yo no estoy hablando de hoy. No estoy hablando del 6 de abril. Estamos hablando ante la posibilidad de que fines de abril, fines de mayo, o tal vez mediados de junio, la cosa va a ser distinta a este hoy que estamos hablando. Pero si hasta el 11 de junio hay estado de emergencia en los aeropuertos, no se abren para nada. No, no, no. Pero ojo, yo no estoy hablando de la frontera. Pero estamos hablando del tema interno, el tema local, nada más. Pero por eso ya del tema local. El tema local. Los aeropuertos no se abren el tema local. Pero va a ser progresivo, pues. Tampoco hay que ser pesimistas, ¿no? Pero no es que seas pesimista. Hay que ser realista. Estás escuchando a la gente de la Conmebol que te dice, cuando regresemos, regresemos todos bien. No es que queramos regresar. Yo quiero regresar mañana. Pero este es un tema que cuando dicen poco a poco, no. No, el fútbol la aglomera, gente. Yo quisiera que... ¿Cuántos qué le vas a decir, mi hermano? No va a salir la tribuna. Entonces, ¿y los equipos chicos de qué van a vivir? Alianza puede parar, porque Alianza tiene plata que le llega desde el tema de la Copa Alianza. El tema de los equipos, ¿qué pasa con Grau? Yacuabamba tiene plata porque tiene a los mineros que la ponen. ¿Qué pasa con Grau, este? ¿Qué pasa con Ayacucho, con esos equipos? Ah, porque no tienen televisación. Claro, no tienen. No, y además de eso, la alternativa es que si se reanuda el torneo, para todos tendría que ser sin público. Y el único, digamos, el único conducto en el cual reciben dinero estos equipos que no tienen derecho de televisación, que me parece un desastre, que no hay una paridad para todos. A mí, la verdad que es inaceptable de que, a pesar de que sea un equipo de chicos, no tenga la prioridad económica que ellos esperan. Para mí, yo pienso que es casi imposible sostener los gastos del club, porque no le puede pagar a los jugadores. No le puede pagar a los jugadores si no tiene taquillas y, además de eso, no tiene el pago de la televisión. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora, la televisión, hasta donde manejo información, se ha comprometido que va a pagar este mes. Marzo y abril va a decir, ya, yo me voy a poner la manta en el bolsillo para ver qué pasa el 12 y qué dice el gobierno. Yo no sé si para mayo el consorcio va a decir, yo sigo pagando. Yo no lo sé, ¿ah? Yo tengo entendido que marzo y abril, o sea, marzo ya pagó, abril va a dar de nuevo. Pero yo no sé si va a decir en mayo, voy a seguir pagando sin que me pases partidos. Y también te escuchaba, Robert, cuando le decías a Negrini, la televisión se va a adecuar a los partidos que le den, hermano. Este es un año que a nosotros y a todos nos ha sorprendido. O sea, se va a tener que la televisión contactar con 10, 15 partidos, con lo que venga, y si con un partido, porque este es algo imprevisto, que a todos tenemos que acomodarnos. Los jugadores tienen que bajarse los juegos ya. A eso iba, a eso iba. Todos tienen que poner en esa parte. Tú me estabas diciendo, por ejemplo, hace un rato, no sabemos cómo vamos a hacer, si nos van a renovar, si nos van a pagar. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué prefieres, que te paguen la mitad o que no te paguen nada? Obviamente tienes que bajar las pretensiones. Obviamente, si tu empleador te dice, Silvio, no hay plata de dónde, obviamente hay que conversar. Pero yo te pregunto, en el tema del fútbol es igual. Los jugadores van a... Los equipos le van a decir, ¿dónde te voy a pagar si la televisión no me paga, hermano? La televisión no me... De ahí te tengo que pagar a ti. Y me da gusto que Alianza, por lo menos haya dicho, bueno, yo me voy a bajar y por lo menos Alianza, siendo un equipo con espaldas anchas, se va a bajar. Y el otro equipo va a decir, oye, y tú, bájate nomás, hermano. Si tienes que... Si antes ganabas 10, si tienes que ganar 5, a nada, chápalo 5, hermano, porque, como se dice, es algo que te cae. Bueno, es una situación... Sí, sí, Lucho. Sí, hay un tema, ¿no? Esta pandemia, esta enfermedad, ese virus, que es maligno y que nos compromete a todos, afecta a los más pobres, tanto en las pequeñas pymes, las personas que viven el día a día, y la misma analogía es con los equipos. Hay equipos que van a morir, en cierta manera, y no van a poder subsistir. Eso es una realidad. Lamentablemente es una realidad. Es un tema que nos tocó desgracia. Nos tocó una desgracia como humanidad y tenemos que tratar de salir adelante. El fútbol... Ha habido una frase cliché, lo más importante de lo menos importante. Yo creo que ahora es nada importante. Vamos a sufrir nosotros como comunicativo... Sí, sí. Correcto. Te pinto otro panorama. Como es un tema de adaptarse, de bajar pretensiones, es un tema de adecuarse. O sea, definitivamente, este año va a ser único, inédito. Suiéneris. Este año, definitivamente, por ejemplo, se podría anular la baja, porque si así están los equipos de primera, si así están los equipos de primera, imagínate los de segunda o los de Copa Perú. Está peor, ¿no? Está peor. Entonces, se anula la baja y que los mismos 20 equipos de este año inician en el 2021, ¿no? Pero simplemente este año tiene que haber un campeón, un tema de definición improvisada, si se quiere, o un mini torneo, pero algo se tiene que hacer por lo menos en los últimos meses de este año, ¿no? Eso pasa por la cabeza de algunos delegados, de que este año no haya baja, la segunda está peor, la segunda no ni siquiera va a arrancar, la segunda vive de lo que paga la televisión. Está complicado el tema del segundo. Eso está re, 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 re frito, ¿no? La segunda está muy complicado. Porque si digamos, si hoy finalizaría el torneo, Cristal está en la baja, Cristal está en la B, según los estatutos, porque Cristal son los cuatro últimos del acumulado que defiende, y Cristal es el puesto, digamos, el mejor de los cuatro peores. Cristal está en la baja hoy. Entonces yo creo, yo creo que no va a... No, pero más allá de colores, yo no lo digo porque Cristal está ahí. Yo lo digo porque no sería justo para Grau, no sería justo para Stein, no sería justo para estos equipos que no tienen ese ingreso de televisión que sí tienen los otros. O sea, a eso me refería. Es un año distinto, es un año raro, es un año lamentable, un año para el olvido. Entonces definitivamente hay que tener concesiones. Y no sería justo que por ejemplo se condena a la baja a un equipo que obviamente tiene desventaja en este aspecto. Que los 20 equipos de este 2020 arranquen en el 2021, pero que este 2020 se define en alguna forma. Sanitaria que yo reveo, eso es lo más difícil. ¿Por qué no sale, también te escuché decir, ¿por qué no sale la operación a hablar? No sé quién decía, con Negrini, el programa me lo he soplado todito porque dije, el chat no tiene buena información. Y yo decía, ¿por qué no habla la federación? ¿La federación sabe por qué no habla? Porque la federación está esperando lo que diga el gobierno. La federación habla entre ellos porque están esperando lo que diga. Si mañana el gobierno, ahora para el 12, estira más la cuarentena, va a seguir estirando y no van a hablar hasta que el gobierno diga qué paso está dando para que ellos recién dan. Otra cosa, los permisos, los permisos. ¿Tú crees que te van a dar permiso para jugar a puerta cerrada? Los permisos tienes que pedir policía, de todas maneras. ¿El fútbol no le interesa a la policía que voy a ir 50 policías para darle al fútbol? ¿Qué es el fútbol? El fútbol ahorita no me interesa, a mí me interesa cuidar la salud de la gente. ¿Va a pedir qué? ¿La policía le va a dar al fútbol para los 50 policías a puerta cerrada? No le va a dar. No, definitivamente no. O sea, si hacemos esa analogía, no. Estamos hablando de lo que reitero. No me escribo las cosas. Estamos hablando de la posibilidad que esto se levante y que se renueve progresivamente. ¿Cuál es el día de los pasos? Pero es que no lo has escuchado al ministro Zamora que ha dicho que no lo has escuchado. Ha dicho que el tema de la vacuna... El ministro ha sido claro. Cuando hablaba del ministro, yo prácticamente he dicho ¡Wow! Nos mató el ministro a los del deporte. ¡Nos mató prácticamente! O sea, las declaraciones que ha dado el ministro. Yo quisiera abrazarme para... Imagínate los otros deportes. Imagínate los otros deportes. ¡Peor! Por eso te digo, eso es peor. Por eso te digo. Nos mató cuando dijo el deporte, yo que soy hincha de la U, quisiera abrazarme, pero hasta que no se encuentre una vacuna, va a ser muy difícil y complicado. eso a buen entendedor pocas palabras. Y lo pusieron casi la mayoría de colegas en su información. Y yo también dije ¡Wow! Nos tiraron prácticamente. Fue un garrotazo que me cayó y dije, bueno... O sea, fue una patinada... difícil y complicado. Yo ya tenía la información. Bajada tenía... Fue una patinada entonces del gerente de la federación, ¿no? El gerente de la federación, el que estuvo en el ensanime, el colombiano, cuando dijo no, no estamos pensando para nada en parar el fútbol este de 2020. O sea, se adelantó a los hechos, se adelantó a la jugada. ¿Quién dijo? No, tiene que esperar lo que dio el gobierno. Ah, Romero. Tiene que esperar. No, no, Romero. Romero, Benjamín Romero, claro. Marketing, ¿no? No, ellos tienen que vender y obviamente no. Esto está archi complicado. Y yo me pensaba y me decía esta persona que me llama, me conversaba, me decía, Silvio, de aquí para adelante, va a cambiar la vida y va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque tú, me hacía esta analogía, tú te vas a subir al metropolitano, yo no tengo auto, yo tengo que tomar un taxi colectivo, tú te vas a subir donde sabes que puede ser esto, ¿tú crees que van a trabajar lo mismo con 100, el metropolitano que lleva 8000 personas donde van pegados? Nadie va, esto es ya los gimnasios, donde ahora te van a decir después de esto, 8 personas en un turno de la mañana y 8 por la mañana, prácticamente van a desaparecer o tienten a desaparecer en el tema que vas a trabajar con 8 personas y esos que van mucha gente, ¿cómo hacen? En las discotecas, la música, los restaurantes, el tema, a mí realmente sí me ha chocado mucho en el tema de analizar otros aspectos también que van con el deporte, ¿no? el tema de esto que ha dicho las personas del gobierno con lo que se viene, ¿no? Está muy complicado, ahorita el deporte, yo no sé cómo algunos países, el Bayern, reanuda, bueno, yo tengo familiares en Alemania, bueno, en Alemania tienen un ministerio de salud, pues, archa adelantado, ¿no? No hay toque de queda, pero ellos tienen ciertas fórmulas para poder, es diferente, ¿no? Alemania, me parece Austria y Holanda, el resto no son. La gente más disciplinada también, o sea, la gente no tiene que decir quedarte en tu casa porque ellos solo se quedan, porque saben que es por su salud, hay otra mentalidad. Pero más allá de la represión en países como Alemania, Singapur, países como Corea del Sur, se ha tomado énfasis más en meter personas a las comisarías, en usar a las policías, a los militares para tomar exámenes, para tomar exámenes a mayor cantidad y a esas personas infectadas, aislarlas. En Sudamérica, porque no hay tanto dinero, todavía hay tantos recursos, mando la política de salvaguardar las distancias, de no juntarnos con personas y quedarnos en cuarentena. Pero este virus no lo conocemos, Robert, hay que ser conscientes de eso. Y cada día que pasa se va a ir conociendo si va a mutar, si va a ir avanzando y hay gente joven que ha sido afectada por el virus que en un momento se dijo que solamente iba a ser para personas de la tercera edad, personas mayores. Así que lo desconocemos como tal. Entonces la solución, más allá de la buena fe que tenga el gobierno, el Estado, va a ir mucho más allá. Yo por eso, en ese punto no lo interrumpí, para nada al señor Valencia, porque estoy de acuerdo en su opinión. Me parece que el fútbol va a quedar muy relegado este año y el periodismo deportivo como tal lo va a sentir y lo va a sufrir. Bueno, desde luego, desde luego. Pero nosotros lo que hacemos es simplemente informar lo que está sucediendo, ¿no? Acá y afuera. Y haga lo que sea, programe lo que se programe, nosotros tenemos que estar ahí expectantes, ¿no? Lamentablemente, sí, nos atañe y nos afecta. Esto es indiscutible. Nos afecta y mucho. Pero la vida continúa. Nosotros tenemos que seguir y tenemos que también pensar, más allá de lo que el ministro ha dicho y que sabemos que es verdad, tenemos que pensar que en algún momento esto se va a remunerar. La pregunta era ¿de qué manera se va a remunerar? ¿Cómo se tendría? Claro. Va a pasar un rato, ¿no? Yo no veo torneos de aquí, no sé, mínimo, mínimo. O sea, y si fuera bueno, mínimo, pero si no, no veo torneos, te digo. Julio, agosto, y esto es. Si no, yo lo veo archi complicado. Converso, te digo, con un par de delegados. Lo escucho al ministro, converso con alguna persona y me dice el tema anda muy complicado en el fútbol, me dicen. No hablan en la federación. Sí. Claro. Vayamos a todos, entonces, a la región que tiene menos cantidad de contagios. Claro, por eso te digo. El tema es ¿cómo lo transportas? Claro. Y también como el tema de las cifras es un tema que va variando día a día y es un tema que no, que las cifras nunca van a decir la veracidad de la situación. Los científicos han hablado No me hagas hablar de esa veracidad. Manejo información pero no me hagas hablar porque me dicen que las informaciones que dan a veces no son las verdaderas. Claramente no van a ser. Los científicos han dicho que esto se tiene que multiplicar por 5 o por 10 en cada ítem. Las cosas van a seguir así. El problema va a ser cuando el sistema colapse y pasemos a una fase 5 de la OMS en el cual el sistema de salud va a decir bueno, tú porque tienes mayor vitalidad o eres más joven puedes vivir pero usted es señor con cáncer en fase 1 ya no lo podemos atender y ahí va a ser el problema va a haber un colapso del sistema de salud y hay que tener mucho recaudo. Esto va a pasar. La ministra Angela Merkel la canciller Angela Merkel en Alemania lo dijo un porcentaje grande de la humanidad va a ser infectada por ese virus y un porcentaje grande va a morir. Entonces hay que tener mucho cuidado mucho recelo. Ya ves Silvio te dije que no hables de números de edades porque si no nos vamos a nos vamos a ver con Chocano en un momento. Bueno muchachos Chocano no es el tema hay que ser optimista pero yo no soy yo no soy franelero yo no soy este hueleguizo yo no soy nada de eso pero yo sí prefiero mirar las cosas positivamente no puedes pensar en el momento Robert pero yo también quiero ser optimista tú crees que yo no quiero yo no o tú crees que yo no quiero una cosa es ser optimista otra cosa es la lombada la realidad yo quisiera que mañana esto se levante ya el próximo mes pero la realidad nos muestra otra cara yo quisiera cómo no que esto cambie hermano estoy ya tan aburrido en casa hermano que ya me estoy bajando todas las aplicaciones para jugar con mi hija Ludo Dama ya no sé qué hacer troto un poco cada día engordo más como más o sea hermano ya yo no entiendo yo no entiendo por qué la gente come más cuando se supone que debería restricionar venía a dosificar los alimentos las comidas la gente está comiendo más me parece no me masan es que es que no te es la misma ansiedad de estar en casa bueno yo que no sé bueno tú también en departamento es muy pequeño das la media vuelta y te chocas aquí somos 5 o 6 en un departamento entonces ya a mí las películas yo no soy de mucho ver yo estoy en el celular mirando las informes aburre entonces te da ansiedad el estrés te da hambre a mí me da por comer por ejemplo y como 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 me sale caro quedarme en casa hasta mi perro me pide entonces ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer tengo que irme hasta la azotea y trotar un poquito porque hermano así como vamos vamos no voy a salir de mi casa con una tremenda barriga que ya en mi puerta no la voy a romper bueno siguiente tema Luchito hay comentarios Fernando cuénteme primero 6 comentarios para 6 comentarios Andrés Salazar el sensei Silvio Valencia de la brutalidad Yanir Hinojosa Europa ellos se pueden dar el lujo de jugar sin público Jordi Leguía ya siento el ki del sensei el ki el ki es Sayayin Mundo Dieri Guevara Cabrera Silvio solo vengo a ver al sensei Juan Núñez señor este año no habrá campeón sentimental Kevin risquitas fotos atención ministro Grados esto es grave Garay Castillo el sensei es de la Alemania federal por favor creo acá somos somos peruanos el mal último Valencia se tumbó el muro por si acaso Federico Federico Domínguez increíble lo que genera el sensei en las redes sociales la verdad impresionante tiene una legión pero pero será porque como es perdón que le interrumpa cuando estoy en el programa como que estoy un poco apagado pero cuando los escuchaba entonces ahí me da gana mucho de un poco polemizar subir un poco la voz porque el tema no se no se ha tocado de una manera muy complicada todos queremos que se juegue pero no pasa por ahí pero bueno como dice Robert hay que ponerle buena cara y hay que ser muy optimista para que esto se supere ya Silvio ¿qué te puso sensei? ¿de dónde no se sabe el sensei? muy buena pregunta yo creo que estaba en exitosa y creo que ahí me parece que uno cuando abrían los teléfonos y bueno yo era el de más experiencia me parece que uno de los oyentes me puso pero no nada de sensei yo no soy sensei yo hago lo que tengo que hacer sensei es maestro ¿cuántos maestros ¿cuántos maestros? en la confrontación de periodista deportiva en el debate apasionado lo que pasa es que siempre yo me apasiono y a veces te salen algunas cosas no quiero recordar pero me apasiono tanto a veces que uno dice que esto yo he dicho y lo vuelves a ver y dices no, no, no he podido hacer esto y te arrepientes cuando después lo ven lo que a mí no me gusta mucho lo que no me gusta mucho es el término que usan los hinchos porque eso lo hacen los seguidores el término brutalidad yo entiendo por brutalidad la gente bruta gente que no está bien de acá o que no es buena pero ellos entienden la brutalidad como la fuerza la agresión la bestialidad a eso se refieren ¿no? no, yo diría por lo primero yo diría por lo primero no, no, no nada que ver nada que ver en todo caso muchos decían que el padre de la brutalidad era el maestro a Tito Navarro ¿no? y de ahí ya empezó a dejar el tío es un maestro ahí está el tigre yo tengo a mi hermano en Alemania yo tengo a mi hermano en Alemania es un maestro el tigre es un sensei ¿no? el tigre pues yo le he visto al tigre y o sea cuando hacía su programa oye Cacaceno toqueme la cordeta le decía no, San Cristal ¡Maboso! este es un baboso oye Carlos Alberto oye San Cristal chorreando palacios es un buen jugador este es jugador ¿no? este que es este argentino vende es un mentiroso era era el tío era tú lo has debido gozar también rober a Tito Navarro bastante yo he tenido yo he tenido la oportunidad de desayunar con Tito con Carlos Alberto y otro hermano también este y me he ganado o sea si así son en la radio imagínate fuera de la radio o sea por el sobre cualquier tema con el mismo el mismo entusiasmo y la misma intensidad te digo día a día hora a hora yo no tuve la oportunidad de conocerlo al tigre pero me tomé por ahí un par de fotos con él hice una nota me acuerdo estaba en el diario la calle y ahí lo conocí pero no hemos tenido casi prácticamente muy poquito yo creo casi nada bueno con Carlos Alberto sí pero con con el tigre muy muy poco pero él es un verdadero sensei el tigre ¿no? y todavía está parado el tío está parado el tío está más parado que nosotros cuatro y hay que pedirle la receta el tío ahí quería llegar porque hay comentarios que dicen así quería ver al sensei porque dice que usted está medio alicaído en ayer exitosa medio impotente medio sí 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 está un poco lo que pasa es que ahí tuve unas temitas ahí pero poco a poco va saliendo la fuerza la brutalidad poco a poco poco a poco yo creo que yo creo que te ponían nervioso Silvio yo creo que sí yo creo que sí yo creo que mi causa mi causa la flaca estuvimos también casi tres años con él ahí en el canal sabe bastante sabe yo realmente se prepara se prepara no es que llega a improvisar no se prepara antes de de cada programa eso es bueno si conoce yo realmente lo poco que trabajé ahí con ella para mí realmente conoce bastante te puedo decir es más debe ser una debe ser de las que yo poco conocí si no es la primera o la segunda sabe de fútbol internacional de tema local está bien como se dice dateada conoce y a mí me sorprendió yo de 10 todo ese todo ese editorial que también lanzó la señorita jorler estamos hablando entre periodistas y de la manera más saturada yo pienso que una mujer cuando llega al periodismo deportivo a debatir o a confrontacionar contra hombres o con hombres no podemos dejar ese argumento del femenino las periodistas en Argentina en Colombia de igual igual al hombre con estadísticas o sea no porque ser mujer o usted como lo ve en su opinión sin faltar el respeto a nadie claramente pero yo creo que la mujer debe estar en la misma cancha que el hombre si ya están jugando en el mismo terreno o estoy equivocado no sé yo creo que es un tema de capacidad no tiene que ver con el género o sea si hay una persona capacitada instruida que se prepara que se come todos los videos que come la estadística y es mujer o hombre o lo que sea y si ha de fútbol bueno bienvenido el tema aquí está en que yo juzgo al bueno digamos al comunicador que se sienta y no está preparado quizás claro pero por ejemplo en este caso con justo que si lo vas a acordar a Alexandra Horler todo lo que se vino después que me han ofendido que en ese programa me ofendían me insultaban no me dejaban hablar me gritaban hay que jugar el partido igual igual porque en ese momento todos somos iguales no hay diferencia de género ¿no? sí sí yo creo que yo creo que no sé no sé a veces este a mí me parece que todos conocemos el estilo nosotros ni cuenta nos hemos dado que impuso exitosa deportes y digamos que nos llevó a una digamos audiencia importante todos conocemos a Gonzalo yo he trabajado muchos años con Gonzalo y Gonzalo es a veces de ser un tipo que le sale más de un ajo a veces pero sin ninguna intención de herir a nadie ese es el estilo de él yo creo que a mí me parece correcto Silvio pero a ver yo te conozco como te dije hace 28 años y nunca al menos yo nunca te he escuchado un ajo en un micrófono ni en radio ni en interrupción bueno pero no 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 así de una manera tan excesiva o sea no con falta de respeto no con intención de humillar o sea tú lo debes conocer a Gonzalo no has trabajado con él pero Gonzalo de buena siempre habló y es así o sea si tú me dices Gonzalo no habla de la insura ese no es Gonzalo por ejemplo pero no hace con la manera y única intención de que es es su estilo yo lo respeto o sea no es que esté acá para defender ni para decir quién tiene o no pero bueno ella tomó una decisión y a ti te consta ganas no faltan de a veces mandar a la CSM a varios o meterle un sopapo a otros porque a veces son más tercos algunos pero hay que mantener siempre bueno yo siempre he tratado de mantener ganas no me han faltado muchas veces de mandar lejos fue ese montón de gente ¿no? es parte yo digo del estilo de cada uno yo a mí realmente yo creo que pero bueno ella dio un paso al costado no está en el programa creo que la empresa le iba a dar otro programa estaba en ese tema pero lo mejor para Sandra y para todos para todos los que están ahí trabajando solamente hay que seguir para adelante y hay que buscarle el lado el lado el lado positivo yo me llevé una muy buena impresión te digo más allá de que ella en algún momento dijo cosas de mí sí, sí ahora que te estoy encendiendo mi polo ¿tú qué piensas de los periodistas que declaran su hinchaje? yo sé que tú no lo dices mucho aunque yo sé si lo has dicho alguna vez pero ¿tú qué piensas por ejemplo de eso? ¿es un pretexto? ¿es una justificación? ¿está bien? ¿está mal? ¿tú qué piensas por ejemplo? muy buena pregunta muy buena pregunta yo creo que yo creo que está bien yo creo que sí está bien no lo digo yo por ejemplo en todo caso cuando me han dicho yo me hice hincha de Alianza porque vi a los potrillos yo lo yo lo vi a Lucho Escobar y me hice hincha de Alianza porque vi a Casanova a Bustamante a Pechito Parofán un equipo pues te digo si ese equipo lo ve Pablo en Gochea le da un sumenaje hermano ¿qué equipo? ¿cómo jugaba? o sea ese es el Alianza que yo me hice hincha de Alianza Silvio una consulta pero con el profesionalismo con el pasar de los años con el tema de la carrera ¿se va diluyendo? ¿se va diluyendo el hincha? ¿va perdiendo la tribuna uno? va perdiendo la tribuna correcto mi mamá está acá muy cerca y ella siempre quería que gane Alianza eso no lo he dicho porque si no ganaba yo venía acá y destrozaba todo ¿no? tiraba plato perdía o sea prácticamente me 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 yo creo que no se pierde el hinchaje Silvio lo que se gana yo no creo que se pierda el hinchaje pero se gana más objetividad porque ves el trabajo de cerca porque ves que el jugador se saca la muestra solamente opinas con objetividad o sea, te quitas la venda más allá de mi hinchaje, este técnico no me va a sacar campeón porque no trabaja, este jugador está estafando porque está lesionado y viene acá ¿me entiendes? o sea, uno gana la objetividad, pero no o sea, jamás vas a utilizar tu hinchaje para matar un equipo sin razón alguna pero no tiene que ver nada tú te pones el polo y yo creo que estás diciéndole a la afición, ojo yo soy hincha de Muni, no tengo otra careta para decirle, no, a algunos que esconden su hinchaje, porque si nosotros estamos como periodistas que nos hicimos hincha de alguien somos como se dicen frustrados a mí me da cólera cuando algunos colegas tapan su hinchaje verdadero y dicen que son el Muni agarren otro equipo, agarren a Candolau agarren, no sé, a a un tenis, ¿por qué agarran al Muni? es verdad, mariconean yo soy hincha de Alianza desde cuando me dice chico, pero obviamente ahora no pero desde que soy hincha sí, cuando veo un partido y me da cóleres cuando juega, o sea, todos somos hinchas de la selección, ¿no? yo le decía a mis compañeros el último triunfo que yo vi tuve la oportunidad de ir a Asunción a ver el 4 a 1 por vez cable y fuimos 6, 7 colegas nada más, o sea, te imaginas vivir en Paraguay y se lo gritaba a todos los paraguayos rompí la mesa gol de Perú, gol de Perú le decía, este es Perú no sabía qué hacer, ¿no? a propósito de eso siempre me quedo con una gana de preguntarte algo ¿a ti te da gusto cuando la selección te tapa la boca? porque alguna vez yo te escuché antes de una Copa América te escuchó a decir a ver, yo creo que pasamos a segunda ronda yo creo que sí cuando te preguntaron dijiste perdemos los tres partidos nos regresamos a cero puntos y la selección terminó tercera en la Copa América en esa oportunidad, ¿no? y siempre decía claro sí, me tapa la boca y eso me gusta, ¿no? porque quiero ver a mi selección arriba o sea, sentir eso lo que siente un periodista cuando está afuera y uno juega su selección ahí sí realmente me llega en el alma en el corazón, ¿no? gritar los goles ese día salí ronco sí, yo creo que sí yo creo que es más yo nunca estuve de acuerdo con Gareca y es más, no estoy de acuerdo pero Gareca me está tapando la boca entre comillas porque yo veo que Gareca no sé, me parece que ya llegó al pico más alto yo no veo el jugador que se pueda motivar con Gareca pero bueno vamos a ver o sea, cuánto quisiera que siga la selección lo que pasa es que oficialmente lo que pasa es que oficialmente los resultados lo avalan porque olvídate de los amistosos porque ha tenido amistosos horrorosos como El Salvador como Costa Rica como Colombia y Lima pero oficialmente un tercer lugar una clasificación mundial una final de Copa América o sea algo bueno hecho, ¿no? él mismo se está poniendo la valla alta totalmente claro, ¿cómo no? por eso cuando me dicen Gareca te tapo claro, pero yo pregunto ¿cuántos confiaban que Gareca iba a hacer esto? ¿no? yo creo que hubo ahí un punto de quiebre esta de la Copa Centenario de Estados Unidos para que pueda él cambiar y darle el giro a mí lo que me preocupa es que no veo que aparecen nuevos jugadores Robert y compañeros no veo que se sumen más que queremos para una eliminatoria donde vas a tener que jugar dos partidos no veo eso no veo que vayan apareciendo jugadores que vayan sumándole a los 14 sobre todo en una posición a mí me preocupa mucho que después de la eliminatoria no tenemos 9 no tenemos 9 de lejos o sea después de Guerrero no tenemos un 9 ni siquiera que se le asome pero el universo el universo de jugadores peruanos jamás al menos de lo que puede haber en los 90 y algo más que todo en los 90 no ha sido amplio tampoco siempre hemos salido adolescencia en los 90 en los 90 Silvio en los 90 King era el único 9 que tenía Perú durante muchos años hasta antes que aparezca Pizarro fue Flavio Maestri no fue el único Flavio Flavio jugó un lesionado era Flavio y no había más Carti por ahí que alternaba pero no estaba al mismo nivel y Maestri criticado y cuestionado y todo era lo único que tenía ¿te acuerdas de un jugador Robert si se va a acordar de este jugador Alberto Cañonero Ramírez por supuesto claro el Popovic le dio vida y se fue se fue a la segunda de España al Jerez y bajó encima y ahí desapareció el Cañonero Ramírez claro el Cañonero Ramírez ¿te acuerdas de ese jugador Alberto Ramírez el Cañonero yo me acuerdo cuando fue en Zullana no y te acuerdas que apareció uno que uno dijo uy acá tenemos el torolazo el torolazo el torolazo y ahí la flor de un día también Lazo el Arequipeño si 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 claro que jugadores de aquella época no no sé si te acordarás todavía había un arquero que tapaba en el Alfonso Ugarte de Leva a su madre ya te ha sido muy bien atrás ya buceo ¿qué eres? Rubén Deleva un pelado no y te acuerdas de Gatti Sandoval me enseñó por la por la me enseñó preparación de arqueros en ese full buen 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 profesor un buen pedagogo más que un buen sabe transmitir para no solamente los jugadores muy buen muy buen técnico no sé dónde está el loco Sandoval que tapó en Bois tapó en Suyana buena persona y buen técnico preparador de arqueros el loco Gatti Sandoval claro sí sí buena buen de hace algún tiempo pero bueno había un tema interesante Luchito a ver si lo recuerdas qué partido cambió tu vida creo que decía partido bueno yo voy a comenzar y de ahí se la suelto a Silvio a Luis Fernando y usted cierra Luchito yo tengo tres partidos que definitivamente cambiaron mi vida el partido de LUM municipal de 1982 pero era torneo 81 cambió mi vida porque me hice hinche municipal yo empezaba a ver fútbol estaba muy pequeño y ese partido pues tres a dos dos goles de Navarro y uno de Sato pues definitivamente cambió mi vida para lo que era mi hinchaje otro partido que cambió pero en el sentido de querer ser periodista fue el 2 a 1 el 2 a 12 en Buenos Aires el 85 porque esa frustración de quedar fuera de un mundial a mí me dolió me dolió porque yo crecí viendo a un Perú ganador yo crecí viendo a un Perú que había sido campeón de América que clasificó a Argentina que clasificó a España que fue semifinalista en la Copa América el 83 y el 86 teníamos que estar en el mundial y nos quedamos fuera entonces esa frustración me cambió totalmente y yo no paré hasta meterme a este medio y otro partido que sí fue el primer partido que me llenó y siempre lo veo por YouTube y se los recomiendo el Italia Brasil de España 82 que Brasil tenía un equipazo pero que no defendía no marcaba tenía Sico Sócrates tenía Falcao tenía Eder tenía Junior Cerezo era un equipazo y empatando pasaba a semifinales pero Paolo Rossi le mete tres goles aparece el loco este que estaba implicado en temas de apuestas y le mete tres goles a Brasil lo deja afuera esos son los tres partidos que cambiaron mi vida Silvio si tú tienes que rememorar tres ¿cuáles serían? yo un poco soy un poco maluco para ver pero voy a empezar de lo más reciente yo creo que el partido con Nueva Zelanda que lo vi con mi hijo prácticamente verlo con mi hijo de 18 17 años y abrazarnos y ir al mundial a mí eso me queda marcado cosas que te marcan en la vida mirar con tu hijo y decir Perú Perú en el mundial o sea vuelve Perú de 36 años yo lloré es más no fui como periodista me regalaron un par de entradas me acuerdo y me fui a Oriente no tengo que decir la verdad me dieron un par de entradas y me fui a Oriente y ahí estuve viendo el partido contra Nueva Zelanda digamos que partidos así yo soy un poco flojón pero me quedo por ejemplo o en todo caso yo soy de quedarme más con partidos que estuve presente estuve presente en la goleada de Colombia a la Argentina ¿no? el que le dio 5 a 0 4 o 5 a 0 el día que fue etapa negra para el grado estuve presente en aquel partido por ejemplo 6 de septiembre de 1993 estuve presente en aquel partido y nunca lo voy a olvidar Colombia demoró más de 4 horas para salir del estadio y lo querían matar a los colombianos yo recuerdo que voy a narrar como decía el comentarista colombiano el paisa va Colombia 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 ha hecho Colombia historia Colombia sí Colombia 5 Argentina 0 y los querían matar a los colombianos le golpeaban el vidrio de la tradición no no en ahí en el palco la cabina le golpeaba lo vamos a matar decían los argentinos y yo veía a los pobres colombianos en la tribuna de oriente el potencial por relación a acá no podían salir a una o dos horas y seguían ahí ellos en la tribuna yo me acuerdo que el que hablaba por favor a tranquilizarse los de la tribuna tenían un nombre no recuerdo que todavía van a esperar varias horas para que puedan abandonar la tribuna del monumental de River yo estaba todavía yo tampoco abandonaba porque estaba ahí mirando los colombianos ahí fueron partidos a mí que me han me han marcado porque decían nunca pude ver esto 5 me parece en ese partido el goico tapa negra en el día siguiente el gráfico le hacen una una entrevista en un programa con San Filipo que es un es un héroe de San Lorenzo y San Filipo barra el pito con Coicochea interviene Carlos Salvador Bilardo es un episodio muy negro del fútbol argentino porque Argentina termina clasificando a aquel mundial en un repechaje con la vuelta de Maradona Maradona regresa gol de Balbo gol de autogol ni siquiera fue gol fue un autogol yo no pude claro yo no pude ir antes que yo no pude ir a ese partido yo no pude acreditarme a ese partido pero estaba en la Argentina en aquel momento estaba y es otra cosa bueno porque estaba en la Argentina y yo recuerdo que estaba en el taxi y como gritaban iba a casa y gritaban el gol de la Argentina no pude acreditarme para aquel partido y otro de los partidos creo que de Alianza es que siempre Escobar lo tenía de ahí Juan Loco Quiroga siempre en los clásicos le hacía goles Escobar el potillo Escobar a Quiroga yo recuerdo no Silvio hubo dos goleadas seguidas pero a ver hubo sí claro Silvio hubo dos goleadas seguidas de Alianza a la U antes de la tragedia del Fokker un 4 a 0 debe ser una de esas y un 5 a 1 y un 5 a 1 en uno tapaba Urquiza y en otro tapaba Quiroga creo que el 4 a 0 era Quiroga y en el 5 a 1 tapaba Urquiza ese Quiroga Urquiza mira un arquero argentino mira mira que recuerdos Urquiza otro arquero que vino para la U buen portero el argentino hay un detalle hay un detalle Silvio y ahora que hablabas de los potrillos en ese entonces porque yo yo sí estuve en el partido de Lulmuni por si acaso y también estuve en el Perú argentino acá en el 85 el de Buenos Aires no fue no estaba adolescente todavía pero en ese entonces a ese equipo de Alianza Lima que lo dirigía Didi que jugaba como los dioses al único que llamaban potrillo fue a Luis Escobar claro era el único al equipo no era conocido como los potrillos era Luis Escobar jugaba con unas tobilleras él hizo la famosa esa tobillera blanca que se podía claro exacto entonces cuando pasa el tiempo y Miguel Ángel Arroy asume el equipo de Alianza Lima y aparece esa generación de Waldeer Sainz de Mucho Trío de Hayo aparece esa generación Daniel Pereiro que en paz descanse fue que a esa generación le llamó los potrillos pero la del 86 87 el único potrillo era Luis Escobar el potrillo no sé si se lo puso Pocho o se lo puso Lehalder uno de los dos en su transmisión de educación claro claro y la gente relaciona y la gente relaciona la gente relaciona los potrillos de Alianza de ahora con los potrillos del 87 o sea el término ya quedó para un jugador de Alianza pero hay que recordar que el único potrillo claro pero no Loberito apareció después un par de años después pero esa fue la historia del término potrillo ¿no? claro que equipazo tenía Alianza González ganó Zafuava Reyes Zofarfán Pelé Casanova Bustamante Tomás Daniel Reyes Daniel Reyes el zaguero exacto personas que no llegamos a ver ese equipo como tal siempre fuimos influenciados por esa historia mítica de ese gran equipo de Alianza que un día murió en el Fokker ¿no? y muchos en mi caso ese hincha de Alianza por esas historias que mi papá me contaba ¿no? yendo a los partidos tenía un nueve un blanquito que aparecía y uno decía este va a ser el futuro Franco Navarro decía Alfredo Tomasini exacto también esa tragedia ¿no? de manera extraña con los familiares el gringo Tomasini el único blanco del equipo de Alianza yendo a los partidos que a uno le quedaron en el corazón que es subjetivo básicamente no se trata de un buen partido sino el partido que impactó a ti para mí el 6 a 3 en el clásico creo que fue en Matute el 6 a 3 de Matute del clásico Alianza estaba Canco Rodríguez Hayo Gualdir Gualdir me acuerdo que metió su primer gol en clásicos dos expulsados el abujo un entrenador de Marcarian eso fue un partido súper importante ¿qué año fue el 6 a 3? 6 a 3 creo que fue 95 95 95 ¿no? ahí hace ahí hace el gol el Churre ¿no? sí Churre Rosa que hace un gol con una bicicleta y mete un gol y se celebra con la camiseta en la cabeza y en el gráfico tuve presente yo soy malo de recordar pero tuve presente en aquel momento creo que estaba en planta baja me parece bueno estaba me parece aquel partido tapaba por la U Celso Guerrero si no mal no recuerdo claro Celso Guerrero era tan blanco hermano era guerrero flaquísimo era hablando de Arquero de la U Silvio ¿tú te acuerdas porque ya estábamos en el medio cuando recién se creó la copa con Megol el primer partido que le toca a la U el primer partido que le toca a la U era ante el Nacional de Quito y la U jugaba en el Nacional y el preliminar de ese partido fue un partido de periodistas unos jugaron para la U y otros para Alianza no sé si te acuerdas en el Estadio Nacional los periodistas hicieron dos equipos uno de la U y uno de Alianza y ya cuando terminé el partido estábamos ya en la tribuna todos esperando la U pues ya un triunfazo y la U tenía un arquero Evaristo Massi que la U perdió 3 a 0 para empezar la U perdió 3 a 0 paraguayo sí y ahí quedó la chapa de Massi Massi imbécil era malísimo claro hay una foto donde creo que juegas tú Robert con nosotros en un partido que hacemos con Alianza de Ospina creo no eso fue el 98 eso fue el 98 no de Ospina fue el 99 pero hay otro partido de un 99 pero hay otro partido del año 98 de Radio Dolores con Escribas que jugamos con Polo de Alianza de entrenamiento que decía penalti ahí estamos con Javier Rodríguez ahí está la foto la tengo sí claro esa foto la de usted por eso te decía esa foto ¿juega el Conde de la Cruz o no? no no el Conde no está está este Duncan Portí está el negro Celaya está Julio Ruiz está Julio el Pipa Bravo está Osvaldo Muñoz mira Osvaldo Muñoz no te recuerdas Osvaldo Muñoz sigue con tema de la foto saludo para él yo te decía por el Conde porque a veces yo hablo como Fines y el profe le va a recordar le digo profe ¿se acuerda de Conde? claro ¿cómo me va a recordar si cuando jugamos un partido llevó unos chimpunes viejos como que eran del año 30 me decían oye mijo le dijo cambios esos ellos le llaman otro nombre a los chimpunes cámbienme esos guayos esos guayos son de la época del 30 ¿se acuerdan de los guayos? le dicen los colombianos unos comentarios Robert a ver de la gente Jago Bazán los pulpines de mal que escuchan los nombres de los jugadores que dice sensei y se imaginan que juegan con dinosaurios no tampoco tampoco tanto creo que tenemos un conocimiento Robert antes que siga Robert se debe del partido en el que le mete cristal a defensor Lima ¿cuánto le hace? 8-9 le hace a un partido en el nacional ¿tú te acuerdas del 11-0 de Alianza Lima Alianza Lima a la Sport Pilsen de Guadalupe le mete 11-0 con 3 goles cubillas no, no recuerdo no, mira mira yo recuerdo a ese equipo que te decía de cristal ahí debuta el chorri frente a defensor Lima creo ese partido que no sé cuántos le hace eso fue en 1991 91 mira ¿cuántos años ha pasado eso? ya 29 años un poco más un poco menos no, no, no no es normal no hay problema porque yo me acuerdo no tenía cable yo en ese momento teníamos antenita de conejo en mi casa y me iba a la casa de un vecino a ver el partido el partido que a mí me cambió la vida fue la final las dos finales la ida y la vuelta de Cienciano en la cancha de River Cienciano en la cancha de River y Cienciano en el monumental de la UNSA contragándose campeón de acuerdo que toda la campaña yo me iba tocando la puerta al vecino para que me deje ver los partidos porque no teníamos cable en ese tipo de casa y entonces no, tremenda campaña de Cienciano impresionante increíble tremenda campaña de Cienciano yo me hice hincha de fútbol me mataste Lucho Reina un abrazo para el profe he jugado con el profe de unas fotos ahí con Lucho sí con mi tío Lucho claro claro he jugado con Lucho y me jodía porque me decía eh periodista eh gol me decía tú no juegas nada tócamela nomás me decía en el olo yo juego con tremendo volante Lucho Reina mi papá le llevaba 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 los botines a Lucho Reina mi papá le llevaba a la wita antes antes no es como ahora que las concentraciones se daban todo sino que mi papá me cuenta que en aquel tiempo cada jugador tenía que alistar sus cosas o sea tú le podías llevar una wita un que que un refresco una maletita y mi papá se la llevaba a la concentración de la selección ahí mi papá conoció a Quirova a Juvillas a todos los astros del fútbol y mi papá en ese tiempo Reina jugaba mi tío jugaba en cristal mi papá se hizo en hincha de cristal y nos trasladó a nosotros el amor por cristal pero sí claro el 85 el 85 después de la eliminatoria a México Lucho Reina afirma por cristal ah por la 1 perdón y se va a la 1 y ahí termina su carrera allá en la 1 hasta el año 90 me parece 91 Lucho Reina jugaba perdón Robert con esa camiseta que decía Power claro siempre en las 17 después de la eliminatoria Power Power ojo que Perú Perú la eliminatoria para el 90 que fue la peor de todas jugó con Power también la de Pepe antes de los comentarios yo le comentaba al Cochoy Re Muñoz porque yo entrenaba con unos socios de la U yo vivo cerca pues no estoy acá por el hospital y me iba a entrenar y estaba Cochoy Re Muñoz y yo le preguntaba a Cochoy pero le decía profe usted me hacía renegar porque se lo llevaba cada rato a Cucurucho Rojas mi compadre del alma yo le decía Cucurucho hoy te hago 3, 4 pero ya después nos vamos a tomar y me decía sí yo le digo profe pero usted le hacía los goles a Caico y la más fácil se la chorreaba sí mi compadre también yo tenía que hacer lo mío me dice y me contaba miles de anécdotas Cochoy un abrazo para el profe Eduardo Re Muñoz qué delantero y le queda te amagaba te sacaba yo le digo profe usted me hacía renegar Cochoy Re Muñoz para mí de los mejorcitos de los Re Muñoz yo me quedo con Cochoy yo me quedo con Cochoy Luis Fernando le das algunos saludos porque quiero lanzarle el reto a Silvio antes de terminar el programa también tengo que lanzarle el reto ojalá no te vayas no lánzame reto reto de comida lánzame porque yo estoy yo si sé comida soy bravo ahí quería ahí quería llegar porque la gente comenta mucho de lo que que no que en un momento hasta en la misma cocina del señor Rosores el señor ay 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 ya me ya me ya me acabé una torta mira mira ya me acabé una torta pues te digo esta torta esta torta tiene como cinco octobos nos tiene a ver Luis Fernando vamos si este a ver nos llegó una información en la tarde del programa de la competencia que nosotros perdemos cierta originalidad por invitar acá al señor Valencia lo cual no le veo ningún sentido ya que si en algún momento pero tú no tienes que hacer caso a los demás como como es la el señor ya creo que si tuvieran alguna notoriedad en el medio fue gracias al señor Valencia por esas confrontaciones pero nos tiraron de pocos originales el señor él era al cual yo no tengo el gusto de conocerlo pero en algún momento espero conocerle poder jugar una pichanguita pero ellos como siempre tienen sus recelos para jugar con nosotros usted señor Valencia creo que en un momento también estuvo en comunicación vía telefónica pero es verdad que ya en rodríguez verdureng no lo quieren ver ni de cerca que en vivo no los puede ver si seguro pues no tendrán sus motivos yo no quiero en todo caso sería bueno que por qué no me quieren ver no o seguramente porque ellos mejor lo dejo ahí porque si no voy a será seguramente porque ellos nunca 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 pudieron volver a a exitosa ni lo pudieron llamar y tienen seguramente cierta envidia pero no lo sé yo realmente si ellos siguen con sus cosas yo no les voy a a parar bola cada uno respeta su posición pero la verdad algún día se va a saber porque algún día se va a saber la verdad o sea porque como dice yo no quiero hablar cuando gente gente que no que no que no está o sea en el sentido que tiene que ver como se dice dos para pelear y tienen que estar ellos ahí para que ellos digan por qué yo también decir el por qué porque hay muchas cosas tras fondo ¿no? y yo de que sí soy y creo que tengo un aprecio es por Eric ¿no? para Eric tengo de los mejores los conceptos es más por Eric estoy en exitosa en todo caso en Radio Miraflores porque fue Eric el que me dio la oportunidad y yo soy muy agradecido a Eric yo soy un tipo que eso sí de agradecimiento voy a tenerlo la gente que me dio la mano en los momentos y Eric cuando yo después vine a Alemania a mí me dijo bueno Gordo Mejo en Radio Miraflores tenemos un programa y yo hacía la producción y cuando se va Eric yo soy el que me pongo al lado de Gonzalo a hacer los comentarios y luego ya vienen los demás y bueno pero no no hay que hacerle caso un saludo a todos yo le mando un saludo a Elera a Medina a Jan al señor a mi tío Eric mi tío Eric siempre se ha portado muy bien conmigo es lo máximo mi tío Eric es un tipazo Eric Osores es un tipazo sino que es muy resentido no me la puedes hasta ahora no sé por qué no me perdones es muy resentido pero claro si son patos los dos son del booty pero no sé por qué crean una rivalidad yo Eric lo veo y lo abrazo así con con pandemia y todo yo lo abrazo y lo beso Eric no Eric es un tipazo Eric es un tipazo la brutalidad y todo eso yo creo que las discrepancias y la confrontación de ideas termina el programa y de ahí todo queda ahí hay parte de show hay parte de canva hay parte de micro son cosas que no entienden a veces estos muchachos que se ofenden que uno les hace un juego de bromas un juego de palabras y yo voy a sus palabras como usted dijo no hay cierta reciprocidad porque yo hago se escuelió creo yo yo hago no sé si se escuelió yo le hago una pregunta por ejemplo a Jan le hago una pregunta que es esto Jan es cristiano y los cristianos hasta donde yo tengo entendido hasta donde yo sé hermano tienes que amar al prójimo más que a tu enemigo o sea si tú has tenido alguna discrepancia tú tendrías que amar a tu prójimo o sea no sé si soy bruto como digo pero ellos siguen con esa rencilla hermano si te equivocaste o le dijiste algo eso queda ahí nada más si él lo quiere tomar en forma ya o sea y del mismo Barturé yo no tengo nada contra ellos que si ellos quieren hacer yo no tengo nada bueno yo no vivo de rencores ni de ninguna envidia nada solamente digo Dios es el único el que sabe él es arriba él va a decir quien miente o no pero yo no 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 hago caso yo sigo para adelante hay un tema que si yo no soporto mucho y es el tema de minimizar a las personas porque entendemos y jugamos con eso de la brutalidad de la fatalidad de la confrontación pero el hecho de sentirse más periodista o menos periodista por tener ciertos conceptos diferentes pero quien se siente quien se siente más periodista ya Barturé se siente más periodista no me hagas no me hagas agestivar si se sienten menos o más no me hagas agestivar hermano porque si no o sea me van a sacar solamente hasta la pregunta de dónde vienes y cómo llegaste al medio de dónde vienes y cómo llegaste de dónde vienes y cómo llegaste al medio de dónde vienes y cómo llegaste al medio cómo llegaste no me hagas agestivar hermano porque si por eso te digo para pelear hay que estar dos y decir tú cómo llegaste al medio a quién le pediste la oportunidad cómo llegaste bueno correcto recuerdo yo creo que sí además no tendría sentido hablar de personas que no están en este momento pero lo que sí no me gustó esa publicación que pusieron nosotros nos copiamos del programa de ellos eso sí no me gusta porque se sintieron golpeados cuando los hinchas empezaron a reventarnos cuetes y eso está mal como dijo Silvio es un rato ladra señal que avanzamos así que ahí nomás déjalo pero puedo lanzarle el rato a Silvio o no sí lanza lanza el rato bueno usted si estaría de acuerdo en entregar a su equipo para la o me va a venir como Erick yo arbitro yo entreno yo dirijo son malos pero igual igual jugamos el partido yo soy yo juego atrás de defensa la más baja te la pongo ya tú me has visto jugar estoy un poco la más baja la pongo ahí abajo pasa el jugador o la pelota una de las dos pero a veces pasa la pelota y yo me voy en caldo no está bien mira apenas termine Dios mediante Dios quiera termine todo este tema que nos tiene preocupados a todos y de verdad primero nos gustaría tenerte en los estudios ahí donde hacemos el programa cada semana y luego coordinar una una pichanga pues no bueno imagino que vas a venir con este con Centurión con ellos o con qué equipo vas a vas a representarnos equipo la tertulia de deportes va Oscar Paz va este Juan Pablo Torres va Carlos Panés está y tenemos equipo vamos a tener que vamos a tener que repatriar a a Maticorena que está en su llana dice que juega no me traiga pero usted usted también es terrible Silvio usted siempre me trae me viene con su equipo reforzado te acuerdas que una vez lo trajiste muy muy al chiquito que lo hizo leña al equipo de las argollas que tenían los periodistas antes y le metieron como 8 a 0 parecía Sao Paulo Binacional parecía eso River Binacional pero si si viene yo tengo muchas ganas de jugar con él veo que habla bastante pero también tiene que hablar en la cancha porque habla bastante va contra todos los periodistas pero bueno hay que demostrarlo también en la cancha creo ¿no? me da mucho gusto que el señor Valencia quiera jugar fútbol con otros si 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 no hay ningún problema yo no tengo ningún problema si yo Mati Corea juega de 9 de 9 a 11 de la noche juega ahí en su llana Silvio cuéntala Silvio cuéntala la anécdota de muy muy pues el chato ese que no voy a decir nombres no voy a decir nombres pero algunos coleguitas tenían su equipo una argollaza pues ¿no? eran pues los conocidos y tú trajiste un chato que jugaba fútbol pero no dijiste que esto es un enano y el chato el muy muy le decían y la rompía y le metieron como 8 a 0 a ese equipo lo humilló creo que tapaba Jaime no sé quién no recuerdo te digo Robert a muy muy cuántos años habrá pasado ya te está fallando ya te está fallando a la memoria Silvio ¿qué pasa? es verdad yo no recuerdo algunas fechas se me van no sé ya ya pues ya pues uno pasa los 50 años tiene que tomar ya ya la viagra la vas a sonar viagra bueno Silvio oye de verdad que el tiempo nos queda corto me hubiese gustado tener más tiempo pero no no va a ser la última vez cuando quieras también en la tartulia podemos estar ahí acompañándolos y te envío un abrazo Silvio te quiero mucho tú sabes que nos conocemos años de años y siempre con el respeto el cariño de dos colegas periodistas como lo tenemos con él y como lo tenemos con varios colegas que conocemos y que seguramente en algún momento también tomará conciencia y vendrá pues Eric Osoles a conversar con nosotros no Robert gracias a ti te conozco sé cómo te has manejado eres un 10 puntos como 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 persona eres un hombre reconocido en la televisión hablar de Robert el marca tiene su nombre muy bien ganado y me alegra por ti porque creo que te has hecho de abajo que es lo más importante y eso hay que decirle a todos los chicos desde ahora esto es un apostolado aquí hay que desde abajo hay que sacrificar esto a uno nadie le regaló nada yo creo que hacen un buen programa los chicos que te acompañan tienen buenas buenas condiciones me atrevería a decir me atrevería a decir que tranquilamente tranquilamente a esos que se creen ser los mejores tranquilo mira yo creo que están a pasarlo tranquilamente y ellos se dicen que ser los mejores pero bueno allá ellos hay que seguir para adelante un abrazo Robert para los compañeros ahí a los colegas no va a ser la última de la primera y bueno vamos a estar ahí seguramente conversando y de esto que tanto nos apasiona que es el fútbol y después nos vamos a lo que también te apasiona después de la pichada nos vamos a comer ya hay alguna pollería alguna pollería una pichería por ahí se corre por cuenta de nuestra una pichería con tu chelita no un ya no tomo chela una limonada una limonada frost usted tomaba Aguardentico Aguardentico tomaba se acuerda me veo el gusto colombiano sí colombiano Robert te quiero dejar una información a ver es muy probable que en la semana tengamos como invitado a un jugador de la selección nacional de fútbol muy probable ajá perfecto la producción lo está cerrando entonces listo un abrazo Silvio un abrazo hasta la próxima Luis Fernando Luchito terminamos diciendo querida una chiquita Luis Fernando a ver adelante para despedirnos no más quiero agradecer a la presencia del señor Valencia creo que es una clase maestra hoy día estar con Robert Marca y con Silvio Valencia haciendo periodismo a periodistas jóvenes como nosotros nos convienen nos forma y nos va yo siempre voy a hacer un agradecido a todas las personas que me llevaron a esto y para terminar con los muchachos del otro programa una chica porque si hay una cosa que me gusta de este grupo es la motivación y la originalidad que tenemos todos yo soy un agradecido de venir acá y compartir con ustedes y yo soy el número 6 Lucho si alguien se mete con el equipo yo salgo a poner fiesta fuerte discúlpame ahí está discrepo naturalmente y yo no tengo ningún miedo respeta la padula señor respeta la padula pero escúchame los que están al otro lado no hacen ni cuatro pataditas no hacen ni cuatro dile que jueguen en la cancha y no saben tirar la pelota no conocen que es la pelota hablan tanto que no conocen a la pelota pero yo quiero que por lo menos en su cancha pueden jugar pero tampoco quieren porque el señor Bartolén se la agarra conmigo le responde y no tiene capacidad de respuesta tampoco bueno ya ya déjalo ahí bueno señores ponemos punto final que se enciende esto ya Luis Fernando nos reencontramos el miércoles en 12 gracias Silvio un abrazo amigos será hasta el día de miércoles muy buenas tardes un abrazo chao listo Luchito cuídense cuídense un abrazo un abrazo crack calidad en ropa deportiva artículos deportivos en general ventas al por mayor y menor aceptamos pedidos a provincia dividits polos manga cero bermudas shorts chavitos camisetas chalecos polos de vestir y mucho más estamos en Galería La Casona visítanos en la avenida Bancay 368 tienda 192 193 y también el girón guayaga 462 teléfono whatsapp 933 57 69 45 y además entra a la triple W crack sport punto com crack calidad en ropa deportiva piojoso que siquiera se baña acá hay una ventanita báñese báñese cochino no se ponga mertura sucio hay una ventanita yo no se quien lo yo no se quien lo invitó pero yo no lo invité no no yo no lo he invitado es que para que digan porque escúchame para que digan porque de repente si creen que yo lo invito yo no lo invito a usted para mi usted es 0 a 0 no no para mi no pasa nada pero si Oscar lo he invitado yo no voy a seguir a su vestimenta yo no voy a seguir a su vestimenta yo no voy a seguir a su vestimenta piojoso si esa camisa vale 2 soles hermano por favor 2 soles señor repiten yo volteo la marca desde atrás y le aseguro que no es de marca yo la aseguro no lo daña no lo invito claro y siempre ataques personales su camiseta está lavada su camiseta no Y nao no no se me muerto around on record no por eso se pone el chave consigo se pone el chave consigo se pone el chave consigo para que doing no para no ser la publicidad para no ser la publicidad para no ser la publicidad ignorante bruto 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 aquí hay una ventanita usted es un piojoso que siquiera se baña Ici hay una ventanita Acáñese, acáñese, cochino. Hola, Sandro Centurio. No se pongan en altura, sucio. Sandro Centurio. Escudido. Hay una ventanita acá. ¿Puedo hablar, señor Valencia? Hola, Sandro. Yo no sé quién lo invitó, pero yo no le invité. Ay, a Oscar. No, no, yo no le he invitado. No, no, es que para que digan, porque... No, no, escúchame, es para que digan, porque de repente si creen que yo lo invito, yo no le invito a usted. Para mí usted es cero a cero. No, no, para mí no pasa nada. Si Oscar lo ha invitado, bueno, a Oscar se tira su vestimenta. Yo no lo refería a su vestimenta. Fijo vos, si esa camisa vale dos soles, hermano, por favor. Dos soles, señor, respete. Yo volteo la marca hacia atrás y le aseguro que no es de marca. Ahora se pete con mi camino. Yo le aseguro. El señor no se daña, no le entiendo. Siempre ataques personales. ¿Su camiseta? ¿Está lavada su camiseta? No está lavada su camiseta. Por eso se pone el chaleco encima. ¿Se pone el chaleco encima para que no se vea la publicidad? No, para no hacer la publicidad. Para no hacer la publicidad. para no hacer la publicidad